Hola, me llamo Brangeli Viva, tengo 18 años y soy de Almería, Venezuela. Soy estudiante de arquitectura e estoy iniciando el mundo del diseño de moda. Decidí inscribirme en el concurso porque me encanta la música. Ahora bailar y salir de fiesta. Puedes seguirme en mis redes sociales, arroba Brangeli Show, Instagram y Twitter. Invito a que votes por mí porque conmigo, HTV, se pone bueno.